Mr. P. Daruma en un minuto Este skin tiene un coste de 79 gemas y pertenece al conjunto de aspectos de la semana dorada Ahora veremos sus básicos y ulti Bueno, en sus básicos podemos ver como si una alfombra enrollada y que al final deja unos 3 misterios pis chiquitos Bueno, en su ulti la torreta tiene un aspecto más o menos parecido a Mr. P. Daruma Igualmente con los mini pingüinos que va dejando Que también tienen como su propio efecto en los básicos podemos ver Bueno, con el gadget, con el Mr. P. más chiquito es como, no sé, el de la torreta, pero más chiquito, ¿ya? Ahora veremos sus básicos, no, sus efectos al ganar y perder una partida Este es su efecto al ganar una partida Y este es su efecto al perder una partida Bueno, a este skin le doy una puntuación de 9.5 de 10, creo que es una buena skin calidad-precio Tiene un buen diseño, la verdad, buenos efectos Como en la torreta, en los básicos En verdad una buena skin, así que le doy un 9.5 de 10 Ahora sí, me despido, un abrazo fuerte y bye